Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la Secretaría de la Función Pública en el marco del Día por la Integridad que celebramos los días nueve de cada mes durante este año con la finalidad de fomentar dicho principio entre las y los servidores públicos, pues su correcta actuación es esencial para garantizar la eficiencia de la gestión pública en cualquier estado democrático de derecho. Saludo con gusto a mi amigo, al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un honor para la Secretaría de la Función Pública, el que esté el día de hoy aquí con nosotros. Lo mismo a la maestra Alejandra Haas Paschuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Siempre es un placer recibirte y reunirme con ustedes en esta casa. Asimismo, saludo a la maestra Norma Inés Aguilar, jefa de oficina y al licenciado Dante Preiser Rentería, titular de la unidad de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de esta Secretaría. Representantes de la sociedad civil organizada, servidores y servidoras públicas. Saludo también al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amigas y amigos todos, al recibir el premio que lleva el nombre del autor del Quijote, el escritor español Juan Goitisolo afirmó enfáticamente que a los lectores tocados por la gracia de la novela más famosa de Cervantes, al igual que a su héroe, nos resulta difícil resignarnos a un mundo aquejado por la corrupción y las crecientes desigualdades sociales. No podría ser de otra manera. La corrupción merma la confianza ciudadana en la democracia y en la preeminencia de la ley, pues redirige los recursos públicos a la satisfacción de intereses particulares, dificultando así la eficacia operativa de las instituciones. En otras palabras, el incremento de la desconfianza de las y los ciudadanos en las instancias públicas es consecuencia de este fenómeno, principalmente en dos vertientes. En primer lugar, la corrupción reduce la efectividad de los gobiernos para resolver problemas sociales y disminuye la calidad de los servicios destinados a la población. En efecto, una de las causas por las que se daña la confianza en las estructuras gubernamentales es la deficiente efectividad de las políticas públicas de desarrollo, seguridad, así como de procuración y administración de justicia, entre muchas otras, producto a su vez de la práctica de actos corruptos. Dicha deficiencia en el desempeño del Estado afecta igualmente al ejercicio y goce de los derechos humanos. Esto es, la corrupción genera, de manera directa e indirecta, perjuicios a los derechos fundamentales, dependiendo de la incidencia del hecho corrupto en la violación de un derecho o del grado en que facilite la transgresión. Cabe apuntar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recientemente una resolución señalando lo que diversos expertos habían ya apuntado a saber, el impacto diferenciado en el disfrute de los derechos humanos que la corrupción causa en poblaciones en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, tales como mujeres, pueblos indígenas y personas migrantes. La segunda vertiente por la que la corrupción deriva en desconfianza ciudadana tiene que ver con que visibiliza la falta de compromiso de quienes se involucran en actos de corrupción con los principios que deben regir al servicio público, conforme al ordenamiento jurídico nacional. Considerando que el objetivo central del Estado es la consecución del interés general, se espera que las personas servidoras públicas se conduzcan con plena integridad hacia dicho objetivo, bajo distintos preceptos como la honestidad, proveedad e imparcialidad. Cuando las y los servidores públicos fallan en ejercer resuponsablemente sus atribuciones, cumplir cabalmente sus funciones y administrar con economía y transparencia los recursos de los que disponen, abonan al deterioro de capacidades de los gobiernos para garantizar plenamente la respeto a los derechos humanos y fortalecer la legitimidad de sus instituciones. Por ello, si bien derrotar la corrupción supone un esfuerzo mayúsculo, se trata de una condición previa e ineludible para disponer de una administración pública que cumpla efectiva y eficientemente con su mandato legal. Brinde igualdad de oportunidades, de crecimiento a todas y todos y recupere la confianza de la sociedad. El Estado mexicano ha emprendido acciones de suma importancia para luchar contra este flagelo. Lo que es más, con el afán de aprender de la experiencia internacional y demostrar su firme compromiso con la perspectiva global que busca combatir la corrupción, se ratificaron en 1997, 1999 y 2004 los tres instrumentos jurídicos internacionales de mayor envergadura en la materia promovidos por la Organización de los Estados Americanos, la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas. Aunado a ello, en un intento de cooperación formidable encaminado a responder a la justa exigencia ciudadana de combatir la corrupción y cumplir con los compromisos internacionales emanados de las convenciones mencionadas, en 2015 se concretó la reforma constitucional con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. El diseño de este sistema tomó en cuenta la naturaleza compleja y multifactorial de este fenómeno, por lo que privilegió la participación ciudadana y la coordinación de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno para prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción. Al comité coordinador de este sistema se le encargó su eficacia y la adecuada interrelación entre sus integrantes, así como el diseño de las políticas públicas de combate a la corrupción. En este tenor, el referido comité, del cual formó parte como titular de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra analizando las propuestas que tanto esta dependencia como organizaciones de la sociedad civil pusieron a su disposición con la finalidad de que fueran valoradas para la aprobación final de la Política Nacional Anticorrupción. La propuesta entregada por la Secretaría, que hoy con gusto los recibe, tiene como punto de partida el reconocimiento de la relevancia de la colaboración interinstitucional para desarrollar una agenda común de combate a la corrupción que haga uso de los instrumentos preventivos contemplados en las leyes secundarias anticorrupción. Estos deben ser mecanismos de orden institucional e individual, como acciones de fiscalización y control de recursos públicos y la instrumentación de códigos de ética. A la POAR, la política presentada establece, como uno de sus ejes, un enfoque transversal de derechos humanos, con lo que la prevención y detección del problema que nos ocupa se haría desde esta perspectiva atendiendo así las recomendaciones internacionales sobre el tema. Como bien lo ha dicho el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este foro, hay que apurar a completar el sistema nacional anticorrupción. Se está en falta, se está en falta ante uno de los más grandes avances para lograr un correcto manejo de los recursos y evitar tantos temas como la desigualdad, la impunidad, que se han comentado con anterioridad. Por otro lado, también es fundamental, no sólo el nombramiento de los integrantes que faltan para completar el sistema, sino también la celeridad para instrumentar la política nacional anticorrupción y también la aprobación de las declaraciones patrimoniales, que fue un tema a debate muy importante en el Congreso de la Unión para poder consolidar este sistema. Señoras y señores, en el marco del Día por la Integridad, me congratula recibir a los titulares y personal del CONAPRED y de la CNDH, instituciones con las que seguiremos trabajando a fin de fortalecer las acciones y programas colaborativos consagrados a combatir la corrupción con base en parámetros de actuación y desde un enfoque de derechos humanos. En esta coyuntura histórica, es indispensable que redoblemos esfuerzos e impulsemos medidas específicas que permitan la continuidad de lo alcanzado por los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Todas y todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que este sistema arroje resultados efectivos y contribuya a la regeneración de la confianza en las instituciones públicas, aspecto fundamental para nuestra democracia. Muchas gracias.